Música Música ¡Calla! Mira para adelante Bueno, me lo he dicho, como va el rollo Venga, salimos Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. 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 Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Mira cuánto es que yo vaya a robar estas miradas! ¡Mira cuánto es que yo vaya a robar estas miradas! ¡Mira cuánto es que yo vaya a robar estas miradas! ¡Mira cuánto es que yo vaya a robar estas miradas! ¡Mira cuánto es que yo vaya a robar estas miradas! Mi hermano Inigo, el barco pirata. No, no, mi hermano Inigo pasa en tu barco. Vale. Llega Chesa. 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 ¡Gracias!